A las cuatro de la mañana Voy a hacer mi recorrido Que ya va a empezar diciembre La fiesta de nuestros barrios Salimos del barrio Francia Llegamos a la Magdalena Cogemos a Buenos Aires Salimos al barrio La Brisa Oigan fue Oigan fue Oigan fue Oigan fue Oigan fue A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Voy a hacer mi recorrido A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana para el barrio Arroyo Gasfue y nos vamos a subir Arroyo Barrio La Prisa, Arroyo Gasfue y nos vamos a llegar Arroyo Gasfue, para unirte vivienda Arroyo Gasfue, Arroyo Gasfue Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. 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 Oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga.